Porque manam caipija, zapallanchincho kachcanche, porque ñojan chiguan mi kachcanpe, taita dios. Si ñojan chiguan kanja, taita dios, hinapinja, manas y matapas, manchacun chingmancho, a su nombre gloria. Es por eso que decía Isaías, manam ñoja y matapas manchaco y mancho, porque ñoja wan mi kachcan dios. Shai minink, taito lonchin, no temer en nuestras dificultades. Y macanja, taito lonchin, temanjin, buenas tardes, no temer en nuestras dificultades. Amayaman chacuy chujanja, mamayinike ora, dificultate que ora, necesitate que ora, porque manam zapallaychichu kachcanke, porque dios me janguan kachcan, a su nombre gloria. En el libro de Isaías, cuarenta y tres, cuarenta y tres uno. Chai minink, taito lonchin, cada vez que vamos con siervo yonatan, may mampas, conanme kaina, porichkanchin, chirepipas, conanme kaina, dificultate con a mampas, y hay achkanchin, chakewan, pero canjan, yohanchin, papas, hukpuncho, caruchanchin, chaiwan, may mampas, a su nombre gloria. Chai minink, hay nata palabra, en el libro de Isaías, cuarenta y tres uno. Ahora si dice Jehová, creador tuyo Jacob, formador tuyo Israel, no temas porque yo te redimí, te puse mi nombre mío, eres tú. Imanim, kainatanim, taita dios, huyariya, iglesia, casa de oración, kunanpuncho, goyodajus jankichich, ayinvike, goyodajus jankichich, porque que hay palabras, hay palabras, su nombre gloria. Ya, 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 ya. Uy, papá, gracias por esta tarde, gracias, señor, Dios mío. Cainata ni palabra, ahora si dice Jehová Cainata ni taita Dios, creador tuyo, Jacob Formador ni que roa sojni que rona Cainata ni palabra, no temas Porque yo te redimí, te puse en nombre mío, eres tú Amaman chacucho Porque ñoja majantaja, roa al haike Chai mi galabanza ni alpamanta roa cojni mi canque Y alpamán mi yogaja, cotiza a su nombre y gloria Alpamanta taita Dios, roa al haanchi Alpamanta roa al guanchi, caina suma llataña Perfectonta roa al haanchi Y las pan mi pai, deja el guar al haanchi, huerto de denbe Lo cañataña es roa al guzca, perfectonta es roa al guzca, Dios Mala defecto yogta, mala falla yogta, mala pecado yogta Pero por cuanto son juntarronas que hicieron Chai malayin, bajuchaman, geratengme pecado Y hay cura morja a su nombre, gloria Y chai mi palabra ni en el libro de Siquiel 18, 14 Cainata ni Primer punto, ahora si dice Jehová tu creador 18, 14 Cainata En inglés, las almas son mías, como el alma del padre Así el alma del hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá Jalachan alma, pimanta perteneces ja, Dios Guarma equipas, Dios pach Esposo equipas, Dios pach Manam warmata, han salvaron kicho Manam esposata, han salvaron kicho Manam huelka kunata, han salvaron kicho Salvaja solamente, pim, taita Diosme Jesucristo en paixa, paiam salvaja Paimang se pertenece, jalachan alma kuna A su nombre, gloria Y chai mi din palabra pi, jalacha almam Cuentata entreganja, taita Diosman En el día del juicio, jalachan chance Presenta cospa Guilla rinja, simi, guarima rinja Tuco yima, rogas janta Caipacha, perroas calmanta A su nombre, gloria Por eso dice la palabra Lo que el hombre sembrare Eso recogerá Lo que el hombre siembra Eso cosecha Pero el alma que peca Esa morirá, dice la palabra A su nombre, gloria Acá estamos almas vivas Que alabamos a Dios Que adoramos a Dios Que nos arrepentimos de nuestros pecados Todos los días Para servir a Cristo Hemos muerto para el mundo Vivimos para Cristo A su nombre, gloria Pivacita caosan che Dios pach Pivacita caos anki Dios pach Manap caos anki Run agrada naikipacho Pastor agrada naikipacho Han caosach kanki Conan pa chamanta Taita Dios sagrada naikipach Si hay mi palabra a mí, el alma que pecare, esa morirá Y mapag, hasta vamos a la consecuencia, guanyuita Juchas, apamón, guanyuitaja Pero si chumjanko, chamanta, aparta conque Y las paja, alguien caminotas, lichcanque A su nombre, gloria Allí me cae, na coño, na coxcanche Y mapag, aún más, na weñanapag Hay katak, mulayachi, cae, na coño, na coroita Pero eso depende de quien, vivanta De nosotros y los pastores Si chumjanko, pastor conna, acuerdo canja Quien abdenja, obra avanzanja Pero si chumjanko, a veces pastor conna, man Acuerdo chocazón, obra paipi, que la teima pasanja Manaya avanzanjacho A su nombre, gloria Cuatro pastores, a ver papá Cuatro pastores valientes quiero Cuatro, cuatro, cuatro Taua, maná castellano, te entienden gocho Cuatro, a ver papito, cuatro pastores Necesario A ver cuatro, tres más, tres más, tres líderes O pibas Que quiere participar Agarra papito Agarras del otro lado Quiero dos más, quiero dos más Porque imagíname, si chumjanko, obra Yujankin, monananta, monante, monanchin Que las paja necesarios Dos más, a ver Dos más Dos más Dos más Dos más Uno más ahí Mira, ¿sabes por qué te digo? Caimikán dentro de la iglesia Agarra papito de allá Ustedes agarran así Para mirando adelante Ustedes Acá el otro Tú acá papá Tú acá Y tú allá Ustedes al revés Volteándose Ya Avanzay, avanzay, avanzay Y me pasan Ya, ahora sí Y me pasan Chikankaypi Manacacho Acuerdo Acuerdo Caprija Purimanko Y chayme obra Muchas veces No avanza ¿Por qué? El otro pastor Tiene otro pensamiento Tiene otra idea Otra mentalidad Pero se hecho Paikona Acuerdo Y hay corunjaco Y las panenjaco Parlarich Parlarich Paikona Acuerdo Y hay corunjaco Mejor Cainata Apasonchin Obrata Puntama Rinampak Avanzan A ver Imaginata Acuerdo A ver Imaginata Canja Ya Puntama Igual Llego Abolte Acre Agane Con la Avanzay Y me pasan La obra Avanza La obra Crece Cote Canoy Chay Nacuando Yohanchin Iglesia Acuerdo Mayay Cusom Y Dios Yohanchin Pa favor Menchipe Canja Gracias papito Gracias siervos Guiyan Jampontaman A su nombre Gloria Pero si Chumala Canjacho Acuerdo Que Nacu Malam Obra Van Sanjacho Chay 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 Dios Ni Palabrante No Teman Ustedes Porque Yo Estaré Con Vosotros Todos Los Días De Sus Vidas A su Nombre Gloria Eccles Ecclesi 729 En el libro De Ecclesi Estés Después de 729 Mamita Ecclesi Ecclesi Estés 729 Así dice la palabra Y aquí Solamente Estoy Hallado Que Dios Hizo Al Hombre Recto Pero Ellos Buscaron Muchas Pervenciones Y Maynatan Taitayos Roa Iquas Janchin Rectotas Roa Iquas Janchin Dios Ha Sumay Cuyay Y A Aronatas Taitayos Ha Forma Iquas Janchin Y Las Vanses O Iquas Janchin Iquas Janchin Ca Pachapiá Jankona Gobernay Janchin A Su Nombre Gloria Para eso Dios Te Trajo Dios No Quiere Que Sufras Jus Jaman Am Wajan Ay Gita Monancho Jus Jaman Am Y Janchin Ay Gita Monancho Jus Jaman J Enfermedado Sufren Ay Gita Monancho Pero Imaginan Pitagruna Sufren Imaginan Pitagruna Wajan Imaginan Pitagruna Muchas Veces Problemayo Y Las Pachain Ay Yoare Dios Manda A Su Nombre Gloria En Su Momento De Dolor Ay Recién El Hombre Se Acuerda Dios Pero Cuando Está Todo Bien Tranquilo En La Vida El Hombre Camina Pero Cuando Llega El Problema Llega Necesidad Ay Recién Se Acuerda El Hombre Dios Pero Debería Ser Al Reves Como Decía Salmista David Todos Los Días De Mi Vida Te Serviré A Su Nombre Gloria Nico Y Adiós Yogaja Servis Hayque Toco Y Tiempo Jamonja Problema Jamonja Bajay Jamonja Onjoy Jamonja Enfermedad Jamonja Necesidad Pero Yo Te Seguiré Sirviendo Y Predicando Tu Palabra A Su Nombre Gloria Recibiré Critica Recibiré Murmulación Me Nospreciará Me Despreciará Pero Yo Sé Que Tú Estarás A Mi Favor Más Vale Tú Que El Mundo Entero A Su Nombre Gloria Prefiero Agradar A Dios Que Agradar Al Hombre A Su Nombre Gloria Por Servir A Dios Que Me Critiquen Por Predicar La Palabra Dios Que Me Murmuren Hasta Familia Y Paz Papay Paz Mamay Paz Chiquen Neu Acho Gaita Y Sirves Jairaipe Porque Yo Haban Me Chica Dios A Su Nombre Gloria Y Chai Medio Jata Neu Haco Pai Ja Hermano Nama Aleluya Nama Manayamo Jontako Hachim Magna Chones Pan A Su Nombre Gloria Sabe Porque Te Digo Muchas Mese Ima Can Van A Confianza Can Chau Papay Kibon Mamay Kibon Genateng Mi Pastor P Confianza Joven Con A Su Nombre Gloria Chai Pastor Con Confianza Coyta Deben Can Coyta Joven Den Comanta Señorita Con Amanta Can Coyta Deben Yucachay Natay Tayusta Servita Callar Teme Papay Dibar Me Correa Can Calla Chacamo Iglesia Peña Aleluya Con Aban Hermano Con Consejaba A Su Nombre Gloria Chai Pastor Con A Consejeros Y A Chaita Deben O Be Jampa I Van Necesidad Faltas Janta A Nombre Gloria Pastor Me Rixen Y Vain Oveja Tras Janta Ale Ovejacho Man Ale Ovejacho Pontera Ovejacho Y Chame O A Sapa Ovejacho Y Chau A Sapa Ovejacho Pastor Me Chaita Rixen A Su Nombre Gloria Eso Es lo Que Conocen Los Pastores Y Por eso Yo Le Digo A Los Pastores Ama Los Jóvenes Porque Ustedes Son El Futuro Nosotros Estamos Acá Predicando Pastor Will Está Predicando Acá Pero Un Día No Va Estar No Va Estar Él También Va A Llegar Su Momento Él También Va Estar Pero Quien Va A Quedar Para Eso Estamos Acá Los Jóvenes Que Estamos Preparándonos Buscando Más De Dios Para Llevar La Palabra Para Extender Esta Palabra A Su Nombre Gloria En Cada Iglesia Que Tenemos Campanayos Artesanos Penal Yana Mía Quimpiri Totorabamba Campa Todas Las Iglesias Que Tenemos Trabajar Unidos Juntos Y La Iglesia Perseverará Crecerá Unidad Unidad Trabajar Tija Gui Asume A Su Nombre Gloria Eso Es lo Que Quiere Dios Es Lo Que Quiere Dios Muchas Veces Pero Que Pone Su Empeño Todos Los Días Trabajamos Unidos Todos Todos Tenemos Esa Visión De Que Las Iglesias Crezcan Que Hay Más Almas Cada Uno Tenga Su Propia Casa De Oración Grande A Su Nombre Gloria Esa 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 Misión Que Las Ovejas Sean Llenadas Los Pastores Capacitados Llenos Del Espíritu Santo A Su Nombre Gloria Chaita Monan Taita Dios Kaina Punta Marina Chinta Alie Hamos Cosa Canque Iman Esca Palabra Iman Pekach Karachi Eclesiates 729 Y Aquí Que Solamente Estoy Hallado Que Dios Hizo Al Hombre Recto Pero Ellos Buscaron Muchas Perversiones Y Matar Rodaron El Hombre Llamó Dejó Que El Mundo Entrara Su Vida Dejó Que El Pecado Entrara Que Sapa China De Haikon Que Momento Enemigo Ya I Coram Nanta O Xikimaga Mana Ase Corano An Kicho O Xita Y Nate Guaxima Guar Macon Aman Ya Coraz Pa Y Matar O Arach Muchos Ve Al Kol Mandate Dejó Coro Drogaman Dejó Coro O Xikon Co I Maco Chamampas Por Cuanto Nuh Han Chin Hor Xion Pe Dejaron Che Por Cuanto Nuh Han Man Perse Veran Chincho Palabra Mangina Pun Kicha Y Kicha Manta I May Nam Su Hay Coram Que Nas Pau Sintas Su Aron Is Chay Nam Chay Satan S S S S Man Al In Guay Coram Os Baja Destruidos Papas A su Nombre Gloría Que Hace El Ratero Cuando Entra A Tu Casa Su Aron I May Nata Fase Aka I Chisho Mag Say At Ghor 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 Sin Incho Roper Tapas Destrozaron Televisión Tapas Ap Jal Y Chay Muchas Veces Ima Pasaron Cuando Tú Le Permites Que El Enemigo Entra A Tu Corazón Que Ponga Por Jem Malas Costumbres A Tu Vida Entonces Sembraste En Tu Corazón Entonces Ya No Vas A Querer A Congregar A La Iglesia Ya No Vas A Querer A Orar Ya No Vas A Querer Escuchar La Palabra De Dios Ya No Vas A Querer Porque El Enemigo Arrebató Esa Fe Que Tenía Dentro De Tu Corazón Te Quitó Esas Ganas De Ir A Su Nombre Gloria Muchas Veces Que Pones Enemigo Primero Te Dice No Vayes Esta Tarde Mañana Ya Vas Y Tú Le Hiciste Caso Al Enemigo Le Cediste Le Diste El Lugar Y No Fuiste Y Llega Martes Y Dice Mejor Voy Que Pasó El Enemigo Te Quitó Esa Fe Esa Fuerza Pero Dios Te Dice Esta Tarde No Temas Madada Mía Yo Estoy Contigo Yo Te Levantaré Yo Te Restauraré Yo Te Llenaré Yo Cambiaré Ese Vacío Que Tiene Dentro De Ti Te Esforzaré Y Te Levantaré Tendrás Fuerza Como Las Águilas Volarás Por Los Cielos Pero No Te Cansarás Te Dice La Palabra A Su Nombre Gloria Esta Palabra De Dios Para Que Nosotros No Podamos Temer Van a Mancha Con Echonico Yo No Tengo Miedo Al Enemigo Con Este Punto Terminamos La Hora Nos Gana De Torononio 21 Capítulo 20 Ya Nuestro Salmista Cantares De Dios Ya Está Listo Preparado Hermanos Con Ganas Ya Hermanos De Torononio Capítulo 20 Encontramos 21 4 Cuando Salgas A la Guerra Contra Contra Enemigos Si Si Vienes Caballos Y Carros Y Un Pueblo Más Grande Que Tú No Tengas Temor Tengas por eso le decía al pueblo de Israel cuando vas a cruzar el desierto no vayas a temer no vayas a temer cuando ves a los moabitas no lo vayas a temer no vayas a detenerte porque yo voy a estar contigo a su nombre gloria a veces el cáncer cuando te dicen tienes cáncer o tienes esta enfermedad a veces vienen los problemas, los deudas parecen que no tienen solución pero Dios te dice no temas porque yo estoy contigo si estarías solo estarías temiendo pero yo estoy contigo a que vas a temer, a que vas a temerle no tengas miedo porque yo estoy contigo a su nombre gloria que te dice Dios no temas no temas no tengas temor de ellos porque Jehová tu Dios está contigo el cual te sacó de la tierra de Egipto cuando viene el examen difícil no estudiaste quizás por servir a Dios te tocó esa tarde alabar a Dios y no estudiaste para tu examen pero no temas Dios manda Dios manda entonces encomiéndate a Dios antes de hacer cualquier cosa encomiéndate a Dios y por qué vas a estar temiendo y por qué vas a estar temiendo tú encomiéndate a Dios pero Dios te dice no temas porque yo estoy contigo yo soy medicina yo soy el antídoto a que vas a temerle si Dios está conmigo por eso Josafá dice temblaba al ver que sus enemigos bajaban ahora como le gano y Dios le dijo Josafá no temas solamente canta mis alabanzas y me pasaron alabanzas y cuánto tiene razón mira las alabanzas concéntrate en alabar a Dios en medio de las alabanzas palabras pipas a su nombre gloria pero concentración esa palabra me gusta porque esa palabra no es cualquiera palabra esa palabra es medicina para mi alma albaipaj medicina moak palabra ya imitaita Dios pa'yohata que pone a su nombre gloria moha y pepas ya que pepas tú canta alabanzas a Dios moha se que cocho pepas ya no cos jaike o rapas sigue cantando alabanzas a Dios dice que cuando tare los jaco todo dentro ya estaba podrido ya no tenía cura el médico le dice mamánán amcangyacho familiyanta con yo y guspas mamánán amcangyacho que pastorta iglesia andama iglesia amanta clínica mancha erachinko imamita chaga wajachkan apetiyachkan kamapi waktaparayachkan jinas panxenim pastor taja pastor si cho mora con queño japa mas en y 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 porque yo jajay chane taita Dios yo jazan mi apoyando y y y así tú tienes que decirle satanás no me vas a vencer porque Jehová mi Dios está conmigo él te venció en el cruz del calvario en su nombre gloria por eso decía cuando os acerquéis para combatir se pondrá en pie el sacerdote y abrará al pueblo y les dirás hoy Israel vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos no desmaye vuestro corazón no temáis, no os azoréis ni tampoco os desalentéis delante de ellos porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarnos y van perteneces a guerra batalla Dios man, entonces entregale tu problema aquí en el pastor o a Dios a Dios si viene el juicio, ándate el juez o a Dios, a Dios primero pasan que doctor man y Dios te queja, Dios te queja en la iglesia estamos para atacar, que Dios van alaban que Dios van pero cae ya pima pero ya hay momento ya era montaña con jarón que Dios manda pero ni para la branja no temáis no temáis cuando falta cuando no hay comida cuando no hay comida Dios va a proveer Dios mecha yachimonja no te cobardes no te rindas cuando no hay fuerzas pide a Dios del bien del bien en las fuerzas cuando ya no puedes pide a Dios cuando ya te sientes cansado pide a Dios porque solo no vas a poder no vas a poder no vas a poder solo muchas veces ronan en pero sin Dios pero sin Dios no puedes hacer nada pero cuando Dios está a tu favor ahí vas a conseguir las cosas a su nombre gloria primero consulta a Dios primero consulta a Dios señor te gusta lo que yo hago por eso a Pedro le pregunto Jesús los apóstoles le decían al ver la gente se iba esta palabra es muy dura ronan cuando Jesús predicaten tú también Pedro te vas a irte no señor porque esa palabra es la vida eterna es la vida eterna a su nombre gloria esta palabra es lo que nos cambia esta palabra es lo que nos cambia la palabra es lo que nos cambia es la vida eterna la palabra es lo que nos cambia es lo que nos cambia es lo que nos cambia adiós con el mejor con el momento nada chaya pero de que hay camones porque cae peca con chican salmista chingona Dios chaya chay 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 chay